¡Gracias! ¡Vamos a casa y pongamos los trofeos en la vitrina! Ojalá todos creyeran que soy especial. Me dicen que no importa cómo verse o dónde estar Entonces, ¿por qué yo siento que no tengo un lugar? Quizás sería más fácil ser el único y ya Más junto a diez estrellas no es fácil destacar Yo quisiera ser alguien extraordinario Más siendo yo soy alguien ordinario Es que habrá alguna vez que yo sea el centro de atención Yo también soy especial que se den cuenta, por favor Cuando llegará mi momento ideal Es que sigo siendo un simple yo, un ser común Simple yo, un ser común Es que sigo siendo un simple, regular, soso Nada especial, solo un ser común ¿Un ser común? No digas tonterías Dices eso porque eres mi mejor amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!